El Ejecutivo local ha aprobado esta semana en Junta de Gobierno licencias de obras por valor de 3.600.000 euros y sumados los meses de verano la cifra se va ya cerca de los 35 millones. Consideran que es un reflejo de la mejorada salud que presenta la economía local, particularmente en el sector de la construcción. Desde nuestro punto de vista lo reafirmamos semana tras semana y lo reafirmamos con datos, con lo que ve que lleva viniendo desde Urbanismo y desde otros departamentos. La fortaleza económica de la ciudad es evidente y la situación de presunta crisis que iba a acontecer con la llegada del nuevo equipo de gobierno, pues cada día se desmonta esa teoría y se confirma que la gente no solo tiene confianza, sino que los inversores siguen creyendo en la marca Marbella y siguen invirtiendo y generando trabajo. Y como todos sabemos, ese tipo de inversiones son las que finalmente van a contribuir a que el desempleo descienda en nuestra ciudad. Damos estos datos y reiteramos las sumas y los datos precisamente con la intención de al mismo tiempo demostrar que esa es la situación de dar confianza a los inversores. Un factor importante destacado por el Edil para la consecución de estos resultados sería la agilidad de las tramitaciones que impulsa la Delegación Municipal de Urbanismo. Esto incluye junio, julio y agosto. Hay algunas licencias que vienen con anterioridad, se gestionaron con anterioridad en el mes de marzo, pero que no se habían aprobado. Y en las juntas de gobierno de los dos últimos meses se han ido aprobando esas licencias. También, vuelvo a repetir, por la celeridad y por el nuevo sistema, la nueva ordenación del Departamento de Urbanismo, que ha remodelado la concejal Isabel Pérez, y que parece que está ayudando a que esas licencias vayan con mayor rapidez y se gestionen de una manera más eficaz. Entre las obras aprobadas más significativas estarían un local comercial en La Cañada por casi 600.000 euros, una vivienda de 700.000 en la organización Santa Margarita y un conjunto residencial en Río Verde que supera el millón de euros de presupuesto de construcción.